Tiene que ver con Viedma, tiene que ver con este acto que se dio precisamente en la capital de la provincia de Río Negro y que tiene que ver con la elección de un nuevo defensor del pueblo municipal. Figura creada no hace mucho tiempo, es quien va a cumplir el segundo periodo precisamente, porque el primero fue cumplido por Nora Cader, que está terminando ahora en estas horas, y que veníamos diciendo, ¿no? Una defensoría del pueblo municipal que se ha tenido que crear, un espacio que se ha tenido que crear, y ahora quien es el nuevo titular precisamente de la defensoría es Marín Pérez Morando. Nosotros hablábamos hoy en la mañana cuando hacíamos la introducción del programa y contábamos un poco cómo se va a dar y quién es un poco Marín Pérez Morando para que lo conozcamos, pero ya estamos en línea con él. Marín, buen día. Gerardo y Mario te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Gerardo, buen día, Mario. Bueno, sí, no sé qué habrás dicho de mí, pero bueno, acá estamos asumiendo un poco el desafío de este instituto, que bueno, como vos dijiste, tiene poco tiempo en Vierma, pero bueno, evidentemente es un instituto de la democracia que de alguna manera viene a cubrir algún déficit que tiene nuestro gobierno municipal, digamos, ¿no? Ese es el sentido de creación de la ordenanza. Y ahora viene una segunda etapa donde habrá que profundizar su inserción en nuestra comunidad, de alguna manera colaborar en la resolución de algunos problemas que se presentan diariamente. Marín, a ver, para que te conozcamos un poco, aquellos que te conocemos de hace mucho tiempo, una persona que hace mucho que está en el Ejecutivo, que siempre ha trabajado, que ha caminado, que ha pasado por diversas áreas desde la municipalidad y que conoce todo lo que tiene que ver con el trabajo en barrio, el trabajo en distintas comisiones de fomento, no, pero son juntas vecinales, el trabajo con el vecino, articulando con otros organismos y por supuesto con otras organizaciones no gubernamentales. Aquellos que no te conocen, un poco ese ha sido tu trabajo durante todo este tiempo, ¿no? Acompañar y ahora llegar a este lugar donde vas a poner de manifiesto todo esto que hiciste durante mucho tiempo. Sí, sí, efectivamente, digamos, si algo tenía la convicción es estar a la altura de las circunstancias y para eso uno tiene que conocer no solamente la estructura municipal, el estado municipal, sino los distintos problemas que tiene nuestra ciudad y alguna idea de cuáles pueden ser soluciones, digamos, acercar al vecino a la respuesta de alguna manera es una necesidad, digamos. Yo por ahí rescato que nuestra ciudad, en el caso de nuestra participación, tiene un fenómeno, diría, casi único en la provincia, que es sus juntas vecinales, que si bien están en la carta orgánica, ya están en la gente, en el barrio, ¿no? Uno, si recorre la ciudad, sobre todo algunas, y no es una, la junta vecinal no es un fenómeno de algún barrio más alejado, es también desde el centro, digamos, un fenómeno de participación importante. Fíjate que este año, como no se han podido hacer elecciones por la pandemia, prácticamente se han normalizado la mayoría y todavía quedan algunas, y en muchos casos hay dos y tres listas, y bueno, la gente participa. Y eso es compromiso con su barrio y con su ciudad. La Defensoría del Pueblo básicamente tiene que tener eso, digamos, es un organismo del Estado, pero que de alguna manera interactúa en forma permanente. No solamente con el reclamo o la queja, sino con la proposición. Yo siempre digo que a veces la experiencia tiene que ver con que si hay procesos que se pueden agilizar, democratizar, digamos, que todo sea un poquito más accesible, y me parece que eso implica la modificación a veces de algún articulito de una ordenanza. Lo propositivo tiene que ver también con eso, mejorar el servicio del Estado al ciudadano. Marín, buen día. Gerardo, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Gerardo. Buen día. Bueno, primero nos alegramos profundamente, en lo personal lo digo, que se celebren este tipo de actos de reconocimiento, sobre todo cuando se hace el traspaso de una función a otra. Eso es respirar la democracia, básicamente, e íntegramente. Marín, si tuvieras que hacer una especie, digo, de ranking del 1 al 5, ¿cuáles serían algunas de las problemáticas que en tu visión o en tu cosmovisión, que ya previamente, antes de asumir, has visto, has analizado, has diagnosticado, en términos de resolución, ya cuando estés de cara en el ejercicio efectivo en el cargo como defensor del pueblo? Sin hacer un ranking, porque sería poner... O citar algunas, citar algunas, digamos. Pero bueno, primero, el fenómeno dominial en Viedma, hay que abordarlo, porque eso sí es una política municipal, digamos, el fenómeno de tierra, digamos. Ha crecido la ciudad y es complejo el tema. Digo complejo porque, bueno, estamos hablando de la posibilidad de acceder a un terreno fiscal de la municipalidad, digamos, ¿no? El segundo tema tiene que ver con lo ambiental, sobre todo. Nosotros tenemos, por un lado, la ventaja de ser un poco un municipio de la provincia y del país, me atrevería, que tiene la planta de residuos sólidos urbanos, digamos, ¿no? Creo que hay que darle una vuelta de tuerca, porque la cuestión educativa tiene que ver con el medio ambiente. Y esta es, por definición, una ciudad inclusiva, digamos, que todos tengamos, de alguna manera, las mismas oportunidades, digamos, ¿no? No generar burbujas de derechos para personas, por ejemplo, con discapacidad, sino que todos tengamos las mismas posibilidades. Me parece que en Viedma tenemos, ha crecido, tal vez, en los últimos años muy rápido, si nos recorre nuestro giro, va a encontrar un desarrollo urbano importante hacia las afueras, hacia el sur y hacia el cóndor, con lo cual, digamos, tiene mayor responsabilidad la municipalidad en abordar los servicios. Pero, por otro lado, eso sería un poco el desafío que tiene la ciudad, el tema ambiental, cuidar nuestro patrimonio ambiental, el río, la costa, la Reserva Punta de Herveja, perdón. Digo que, pero estamos bien, digamos, porque una ciudad que tiene más del 90% de la gente accede a los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, vacas. Es decir, digo, miremos las dos situaciones, digamos, ¿no? Ahora hay que ir cuidando, hay que desarrollarlo. La tarea de promoción de los derechos, la tarea educativa es fundamental, digamos. Yo en eso le di una prioridad, porque lo que uno ve, nuestra linda costanera, los espacios verdes, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, y no todo a veces puede ser. Entonces, a veces hay reclamo que hay que analizarlo correctamente, parece que es conocer un poco la estructura municipal, y de alguna manera me parece que en conjunto de esas situaciones, dije medio ambiente, dije tierra, y hoy me preguntaron el tema de seguridad, ¿no es una competencia específica del municipio? Bueno, pero puede colaborar, digamos, en una mesa común, digamos. Son los temas, los grandes temas de la ciudad, digamos, donde el municipio, digamos, está haciendo, y seguramente lo hace, y a lo que vos decías, Gerardo, digamos, yo creo que las políticas tienen que tener continuidad, y sobre todo las que son buenas políticas. Totalmente. No tiene que ver con la cuestión de quién la lleva adelante, digamos. A mí no me molesta para nada tener que continuar una política que ha sido buena de otra persona o de otra gestión. Me parece que eso no hace diferente. La competencia termina el día de la elección, termina el día del concurso, en este caso la profesoría. Entonces, fíjate vos que yo rescato que haya habido 15 personas que estuvieron en esa motivación de presentarse. Hay la valentía, ¿no? Porque, bueno, uno se expone ante los concejales, ante la comisión de evaluación, y todos trabajamos un tiempo importante en una propuesta, con lo cual había que profundizar el conocimiento de determinados temas, ¿no? Claro, por supuesto, estar dentro de lo que es la órbita de los temas en los que uno ha expuesto, que ha dado, bueno, ha ofrecido en la vidriera de conocimiento, de trayectoria y demás, ocupar el cargo que potencialmente en ese momento todavía no tenía una figura, y en este caso ya sos quien va a estar precisamente ocupando la misma. Ahora, qué importante, Marín, esto, y me alegro muchísimo, porque tocaste uno de los temas que para mí, desde la parte de la docencia, trabajar en la docencia, también me ha permitido acompañar a la comunidad educativa, como papá y como ciudadano de esta comarca, digo, que se acerque esta cuestión de la educación ambiental, la protección, sembrar este cinturón proteccionista con los saberes prioritarios educativos, y donde obviamente lo tenés como temática, porque entre todos me parece que ahí está la cuestión, no solamente por vivir en un lugar que maravillosamente nos ha designado la naturaleza y la vida, digo, protegerla, cuidarla, pero también con conocimientos. La trazabilidad de la nueva currícula educativa en Río Negro, por ejemplo, en la cartera educativa, lo dice, la educación ambiental cada vez se está acercando más, y celebro que en tu figura y en tu puesta de ideales tenga el desarrollo de la misma. Sí, vos dijiste que sea un ideal no significa que no se puedan hacer medidas concretas, digamos, es decir, yo voy a lo micro, pero bueno, vos sabés, porque veo que estás en el tema, que el cambio climático nos afecta a todos, y los gobiernos locales tienen mucho para hacer, digamos, uno piensa que es un fenómeno externo, digamos, que no va a pasar, pero ayer estaba mirando una situación que se da en el norte de nuestro país, viste, con una comunidad de aborígenes que recuerda que hace 10 años tenía río y ahora no lo tiene. Es decir, un fenómeno que afecta muchísimo, digamos. Por eso me parece que hay que tomarlo desde ahora. Yo digo el tema del Girsu porque seguramente muchos ciudadanos de Vierna no tienen conocimiento que exista a 30 kilómetros o una planta de disposición final de residuos sólidos, ¿no? Y que no es cualquier planta. Es una planta que tiene todas las medidas ambientales. Si conociéramos la inversión que ha gestado en esas cosas, probablemente colaboraríamos, digamos, mínimamente en separar, en cuidar, en que la basura que sacamos de nuestra casa sea el punto de partida, digamos, ¿no? Es decir, ni hablar de que los esfuerzos no pueden ser solamente del Estado, también son de la comunidad. Y después nos beneficiamos todos porque la verdad el privilegio de vivir en esa ciudad, como vos lo dijiste, si no lo cuidamos no es para siempre, digamos, ¿no? Marín, bueno, indudablemente empieza un nuevo desafío para vos. ¿Cuándo es la jura? ¿Cuándo ya te... ¿Cuándo ya estás? Mañana a las 9. Ajá. Mañana a las 9, así que no hay mucho tiempo, verás. Yo tengo... Saki volea, dijo un amigo mío. Bueno, pero... Pero bueno, ya está. Ya sé que estás ahí, cerquita de la oficina. ¿Ya hablaste con el personal? ¿Ya hablaste con la gente que trabaja? No, no tuve tiempo, hablé con la defensora, quedé que ahora en transcurso de la mañana iba a tratar de acercarme, si no a la tarde, porque bueno, la verdad no... Hablamos por teléfono y bueno, en transcurso de la mañana voy a visitar la defensoría y tener un primer contacto y bueno, seguramente después de mañana podemos resumizar porque aparte, bueno, creo que su espíritu colaborativo de la defensora ya me lo manifestó y bueno, seguramente en unas horas no vamos a poder alcanzar a hacer una transición. Pero bueno, es muy importante en el Estado hacer transiciones ordenadas que permitan darle a continuidad a las cosas. Así que aparte, digamos, bueno, se dio así el proceso, pero bueno, el Consejo Liberante cumplió con los plazos de la normativa y bueno, yo soy consciente de que podía darse esta celeridad, digamos, así que bueno, preparado para ello. Marín, muchas gracias por atendernos y por compartir con nosotros esta noticia. Obviamente que ya estaremos hablando en otro momento contigo cuando ya estés en funciones. Un abrazo. Un abrazo grande, saludos a los dos y bueno, mañana después de la asunción, por supuesto, insisto, la información y los medios son fundamentales, digamos, sobre todo toda la información objetiva que ayuda a mejorarnos en general nuestra calidad de vida. Un abrazo Marín, gracias. Gracias Marín, un abrazo grande. Marín Pérez Morando, nuevo defensor del pueblo municipal, bueno, elegido hace el viernes, en realidad a la mañana, te acuerdas que se venía posponiendo, que sí, que no, que no había postulantes, que después hubo un montón de postulantes, que algunos no pudieron compulsar. Bueno, la lista definitiva se dio el viernes a la mañana, por mayoría se decidió que Marín Pérez Morando sea el nuevo defensor del pueblo municipal, mañana asume en la defensoría aquí en la ciudad de Viedma, va a suceder a Nora Cader en la primera gestión, y como decía, es una institución muy nueva, es el segundo mandato, es la segunda persona que va a estar a cargo de la institución, muy indudablemente es una herramienta fundamental que tienen los vietmenses en cuanto a la defensa de un montón de acciones, un montón de servicios y de cuestiones que uno puede manifestar, ahí tiene otro punto más que tiene que ver con lo municipal. 9 de la mañana, 2 en toda la República Argentina, 16 grados la actual temperatura, y no te olvides que cada protagonista en primera persona en nuestra primera mañana está segmentado, como corresponde, podés buscarnos, seguinos, arroba patagonia905, ahí nuestra querida Débora Peña, como siempre, con su trabajo realmente profesional, deja para disposición de cualquier persona que pueda reactualizar, ver nuevamente la nota, con más tranquilidad y demás, como siempre, 9-3 en toda la Argentina. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia, 90.5.